me han hackeado te van a hackear o lo hackearon en este vídeo vamos a hablar de cómo te puedes proteger contra una estafa de intercambio debes de activar todos los sistemas de seguridad de tu celular todos los principales operadores de telefonía celular de los eeuu le ofrecen a sus clientes la opción de poner un pin un pin extra una contraseña adicional en tu cuenta y la mayoría de las personas no lo usan y les voy a explicar ahora por qué no lo usan yo les aconsejo que lo activen de inmediato tener otra capa o un loyer de seguridad agrega una de la protección extras que te van a proteger contra todo este tipo de ataques y te van a proteger de comprometer tu identidad google usa seis capas de seguridad cuántas capas de seguridad tú estás usando es tu vida te la van a destruir la id cuando tú llamas a tu compañía celular por ejemplo hablas con la persona poner a tu teléfono un pin extra que cuando tú llames a la compañía celular la persona que está allá te tiene que decir y ese pin no está en tu teléfono sólo si el hacker intenta hackearte y llama la compañía celular la persona que está ahí le va a decir al momento le va a decir ok dame tu pin extra esa persona no tiene no puede cambiarlo otra cosa aquí vamos a dar algo esto no te garantiza que vas a estar protegido un ciento por ciento esto no te va a ayudar contra una amenaza interna porque le ofrecen dinero le pagan esa persona lo hace te cambia el pin y da fe no pasó nada ok eso no te lo garantiza pero por ejemplo con el cliente con el cliente puedes configurar un código acceso inalámbrico que sin más yo no recuerdo si no estoy seguro en este dado yo no soy cliente de cliente pero creo que el código es entre 6 a 8 dígitos llamen al cliente y comuníquense con ti con el cliente si eres cliente y asegúrate ver aison también te ofrece esta protección pero debes contactarlos a ellos directamente no te puedo dar ninguna información sobre ver aison pero tiene este servicio con tim continuo debes de llamarlos a ellos personalmente y preguntar por puertos de validación si eres clientes de timo o llama y pregunta yo quiero activar mi pues de validación ok ahora con spring mi compañía celular y ni siquiera lo piense que no te vaya a pasar por la cabeza de que vas a ir a spring o te vas a inventar o vas a ver igual de mí ok porque van a perder su tiempo ok en otro vídeo vamos a hablar de sistemas más avanzados para proteger este contrato ser seré edictos inteligentes o no pierdas el tiempo que no va a llegar a ninguna parte ok aquí no voy a cajita ok debes si vas a entrar a spring debes iniciar sesión en tu cuenta hacer clic en my spring luego deja perfil de seguridad y dentro del perfil de seguridad busca información de seguridad y actualiza tu pin ahí actualízalo inmediatamente ahora déjeme explicarles algo aquí no me queda más remedio que advertírselo pero métanse en esto bien clarito en la cabeza deben estar seguros del pin que escojan antes de introducirlo una vez que tú lo introduzcas ese pin se queda grabado ahí y si por casualidad no lo recuerdas y a ti se te olvidó vas a desactivar ese teléfono para siempre vas a tener que ir a la compañía y vas a tener que comprarte otro teléfono porque la persona que está dentro de esa compañía de teléfono no puede hacer nada por ti si no tienes el pin y tu teléfono va a quedar inhabilitado tienen que asegurarse de conocer este número y no puede estar guardado en tu teléfono no puede si vives en otras partes del mundo no te puedo ayudar yo te aconsejo que llames a la compañía local de tu servicio celular y preguntes por este tipo de servicio de inmediato todas las compañías celulares alrededor del mundo poseen este servicio mi recomendación con respecto al pin escriban en un papelito y guarden en su casa casi todo el mundo quizás en otro lado no pero casi todo el mundo aquí tiene una pequeñita caja de seguridad en su casa o tiene una cajita donde poner los papeles o el social security el pasaporte todas esas cosas donde tú guardas pon tu pin ahí en un papelito guardado y un atacante un hacker no vaya a tu casa a abrirte la cajita no tiene acceso ahí pero ahí tú tienes tu número guardadito escrito por si casualidad se te olvidará porque si se te olvida tu teléfono se queda inhabilitado perdiste tu teléfono ya no lo puedes usar usen el factor doble de google usen el factor doble de google le han hackeado a la persona y después las personas dice no ni siquiera el tu factor de identificación me salvó pero usen lo que sucede con el factor doble de google google te brinda esa capa adicional de seguridad y cuando lo usa te ofrece el factor doble que es de los sms pero al mismo tiempo te vincula a tu dispositivo tu teléfono el equipo que tú tienes en tu mano lo vincula a tu cuenta si el hacker logró acceder a tu cuenta google conoce que este equipo este equipo lo tienes tú lo posees tú el hacker tiene acceso a tu cuenta por allá eso fue tu responsabilidad no google sabe que tu teléfono está en tu mano y cuando detecte cuando detecte que se está haciendo un cambio en otro lugar google automáticamente te está mandando un email y te está comunicando te está diciendo en tu cuenta está pasando esto ninguna capa extra de seguridad está de más quieres un poquito más lejos serie jubiqui white la serie jubiqui jubiqui es como un como un flash que tú andas con él y son claves de seguridad de multi protocolo yo estoy asociado con esta compañía soy miembro de ellos y no te voy a dar el link te voy a decir para que llames para que no pienses que estoy tratando de venderle algo si era una persona comprara pero no me interesa ok llámense busquense y ahí tienes otra otra capa que tú estás poniendo a tu teléfono ok en realidad si te quieres hackear el hacker tendría que robarte jubiqui tendría que robarte jubiqui y el jubiqui está en tu en tu posesión no entiendes y tiene una pila de factores de contraseña adicionales táctil protección superior rentable práctica de sabe es un es un dispositivo pequeñito pero súper seguro y no cuesta tanto está alrededor de los 70 dólares no es nada del otro mundo yo estoy registrado con ellos te ofrece el sistema de panel programa o sea te puede hacer asociado y ganarte un dinerito esto si te si te interesa me entiendes yo estoy asociado pero en realidad no me interesa no no tengo tiempo para estarle metiendo si el hacker se hiciera de tu número celular asociado con alguna de tus cuentas en línea a veces y ha pasado puede eludir por completo los requisitos de dos factores aquí es cuando viene la persona que dice lo único los dos factores de google por qué motivo no fue por los dos factores de google porque ya se adueñó de tu información posterior a los dos factores y después entonces que usa tu teléfono para cambiar el registro que tú tienes contra los dos factores y se han dado caso en los que cambian por ejemplo entran a tu cuenta en google act que entran a tu cuenta en google cambian la dirección que tú tengas en tu banco o la dirección que tú tengas para recibir el dinero hacia otra cuenta y cuando hubo depositar y tu dinero está yendo a un banco en panamá un ejemplo no sé qué parte en rusia qué sé yo dónde vaya el dinero ellos pero es como funciona pero casi siempre eres tú eres tú el responsable no es google eres tú principalmente si te encuentras en el área de youtube debes estar concentrado en que hay miles de personas alrededor del mundo observando te no des tu teléfono yo veo que la gente no este es mi número de whatsapp mira este no sé que usen y medios ok en otro en otro vídeo vamos a hablar si tú quieres dar números de teléfono vamos a hablar como tú dar tu número de teléfono de una manera segura que no te afecte si esa persona posee tu número de teléfono que no te afecte a ti en otro vídeo hablaremos de eso no en este ok desvínculate desvíncula tu teléfono celular de tu persona pública tu teléfono celular no puede estar vinculado a tu persona pública cuando tú estás en youtube estás creando te estás convirtiendo en una persona pública ok no unas tu teléfono celular a la persona pública de youtube después vamos a hablar en otro vídeo para no extendernos más sobre cómo usar otros sistemas si tienen alguna duda alguna pregunta algún comentario dejen en la cama en la caja de comentarios y yo con mucho gusto trataré de explicárselo recuerden yo soy un cliente igual que ustedes no crean que yo soy el aspecto de de los ataques cibernéticos ok yo soy un cliente igual que ustedes o llamen a sus compañías de teléfono asegúrense de lo que están haciendo y protejan su información ningún método extra que tú tomes para protegerte te va a sobrar asegúrense cualquier comentario cualquier información que ustedes crean o cualquier paso extra que ustedes han tomado y a ustedes los ha ayudado por favor dejenlo en la en la caja de comentarios para que otras personas se puedan beneficiar de mí gracias por ver el vídeo de en el like si les gustó y nos vemos en el siguiente vídeo babay